Es un buen momento para ponerse la bailar al ritmo que propone la promesa número 18. El premio azul lo suena, el volante suena cajita. Es un buen momento para disfrutar de un buen show. Aplausos y más aplausos para decidir el colegio que ya se conforme en el nuevo revento de fiesta también. Bueno, bien. ¡Chiquen al pleno, amigos! ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! ¡Buenos muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!